A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Manauri está aquí, Chris está aquí, y esto es un desastre. Señores, Manauri, dale directo. ¿Qué derecho tienes tú de entrar a mi perfil de redes sociales para decir todo lo que se te venga en gana, insultarme, decir todo lo que tú quieras? Porque tú entiendes que por tú tener un teclado en la mano, tú puedes ir al perfil de quien te dé la gana e insultarle. La democratización de los medios ha venido a que muchos perros, y perdonen los perros, tengan un teclado, tengan un chiste wifi robado, para ir a tu perfil y decir que tú lo tienes harto, que tú deberías morir, que tú no sabes de esto. Gente opinando, y ni siquiera opinando es bueno, porque es crimen con mucha falta ortográfica. Entonces, yo lo que me planteo, y traje este tema porque ustedes tres mujeres, sé que han sido y son diariamente criticadas. Por ejemplo, Jamie agarra, subo una foto, bella que estás hoy. Gracias, mi amor. Tienes esa cadena muy bonita, pero la cadena, quizá, le dije, no está en el centro. Tú subes una foto, bien chula, todo perfecto, y te dicen, está muy bonito, pero esa cadena está dobla. Es verdad. Ah, sí, sí, sí. Maldita, quería subir una foto muy chula con sus escotes, y eso va a ir a... Está muy bonito, pero esa arandela está como de carajita. Viene esa smiley, y sube una foto así radiante, y va, y dice, está chula ella, pero de negro, ¿por qué? Todo el gusto, que ella te murió. Esos tigres que te botó. Dicen eso. Wow, pero es verdad, es verdad. Entonces, hay gente, hay un tipo, yo no recuerdo el nombre, ya yo estoy que me curo con él. Cada día que yo publico algo, me dice, ya, bueno, me abro, y tú me tienes alto. Yo sé que la última vez le dije, loco, hasta yo me tengo alto. Yo no sé cómo yo me aguanto. Loco, si yo te tengo alto, ¿para qué diablo te vas a dar en publicación a comentar? Simplemente bloqueame, o deja de seguirme. Y quiero invitar todas las personas que son haters, que viven jodiendo, dejen de seguir a uno, y punto. Yo creo... No nos va a pasar nada. Mire, yo analizando desde ese punto de vista, yo creo que hay una delgada línea entre el odio y la admiración. Esa persona quiere ser como yo. Esa persona quiere ser como tú. Esa persona tiene algo. Ese que te dice a ti, ay, Manori, tú me tienes harta. Él quisiera hacer los videos que tú haces. Quisiera hablar como tú haces. Quisiera trabajar donde tú estás. Pero no, no lo puede hacer. Y la única manera que entiende, de la única manera que puede estar tan cerca de lograrlo, es atacándote. Porque entiende que tú le vas a responder. Porque está llamando tu atención. Y realmente ni le responde. Porque a mí me creen 20... Mira qué pasa, yo tengo una política que yo digo, si yo publico un contenido y me comentan 100 gente, y yo le respondo a una, tengo que responder a la 100 gente. Porque si usted se tomó el tiempo de ponerme un comentario y yo no le respondí por aquí o por ye, y alguien me pone un comentario negativo y yo le respondo, estoy diciendo que yo le doy más valor a lo negativo que a lo positivo. Entonces, cuando yo comento una, un comentario de alguien que me puso lo que sea, yo le comento a todo el mundo o le doy a todo el mundo o trato a todo el mundo por igual para que nadie se sienta excluido o por encima del otro. De hecho, hay gente... Si tú no comentas también está mal. Hay gente, incluso miren esto, hay gente que su oficio es joder al otro. Y van a tu publicación poniéndote cosas muchas veces personales para que tú le comentes y como tú dices, sentirse importante, sentir que llamé tu atención. A Watson le pasa mucho eso. A Watson pone un post, le comentan y le responde nada más a lo que le dan el comentario negativo. Igual le pasa a mi amiga Charmín Díaz. Charmín le da funda a todo el que le pone un comentario negativo. Pero el que te puso un comentario positivo, también se sumó su tiempo. Yo soy así. Pero me molesta también que, coño, y cuando tú te metes a los perfiles para ver por lo menos si hay alguien que vale la pena. No hay foto de perfil, nunca he hecho una publicación, sigue a 700.000 gente nada más para joder. Voy a decir algo. Hay personas que se dedican a eso. O sea, literalmente no es porque quieren ser como tú. No es por nada. Es que se dedican a eso, señores. Hay personas que quieren molestarte y se dedican a poner comentarios negativos. A lo hate mío no me lo van a dedicar que me dejen de seguir. Porque yo disfruto con mucho placer los comentarios negativos. Desde niña me acostumbré a eso. Y hoy en día para mí es un poco de... Me dan como un poco de satisfacción. Así que si me ponen comentarios negativos como lo hacen en YouTube, yo soy feliz. Me río, le tiro el capturo, lo mando al programa. Cuando tengo ánimos, le contesto. Lo positivo, le comento. Lo negativo es muy difícil el que yo dedique de tú a tú. Si una persona tiene algo negativo que decir de ti, ya sea porque quiere ser como tú, ya sea porque le molestó tu comentario, o ya sea porque quiere molestar, señores, es un privilegio. Porque es que tú estás haciendo la cosa, tú estás llegando. Cuando tú no estás haciendo nada, ¿quién te va a comentar? Esa parte yo totalmente la entiendo. El punto es que hay gente que se la da. Por ejemplo, yo publico una foto con mis hijos. Y me dicen, sí, pero tu jefe está el baile. Maldita sea, mi jefe tiene una vida y yo tengo otra. Pero tu jefe, ok, entiendo. En cualquier sitio que yo trabaje. Sí. Supongamos que es aquí cultura. Ajá. Yo publiqué algo. Me dicen, sí, pero cultura es esto. Coño, ¿qué tiene que ver cultura con lo que yo estoy publicando, loco? Porque tú, si tú quieres, tírame por DM, que ese es otra. Yo respondo todos los mensajes que me llegan, yo lo respondo. De hecho, hay publicaciones que yo he modificado por alguien que me ha hecho un comentario con argumentos. Claro, bien, con argumentos, así que me gustan los comentarios. Venga, vamos a darle. Así es. Esto es duro. Lo que pasa, Manori, que han confundido el tema de las redes sociales son libres, yo puedo decir lo que yo quiera. Sí, yo posteo en mis redes sociales, pero no es verdad que yo tengo que recibir lo que tú quieras en mis redes sociales. Exacto, ahí te voy. Ahí es totalmente diferente. Tú puedes comentar, hazlo en tus redes. Si a ti no te gustó algo que yo subí, usted va en sus redes y dice, y sube. Somaly subió una foto, no me gustó. Y el que te la comente, que opine lo mismo, pues bien. Hagan un club. Hagan un club, mi amor, pero no vengan a mis redes a acabarme. ¿Por qué razón si yo no me dirijo a tus redes a decirte las cosas que tú eres? Porque tú vives en paz. Y aunque la gente diga, pero eso le perjudica, te voy a decir por qué. Somaly representa marcas. Cuando la marca, porque la marca le da seguimiento a todos, señores. Cuando tú haces una publicación de un producto de una marca y aparece más comentario negativo que positivo, la marca deja de usarla a ella. Entonces, hasta eso uno tiene que filtrarlo. La gente no entiende eso. ¿Querés que tú haces? Yo iba a decir que yo estoy de acuerdo con ambos puntos que expusieron Somaly y Jamie. porque todo el mundo da lo que tiene. Hay personas que, como dice Somaly, te quieren seguir porque le gusta, o sea, porque algo quieren ver de ti. Ya sea para estar pendiente y solo señalar lo malo, pero algo quieren verte, por la razón que sea, y dan lo que tienen. Porque yo he visto muchos posts, por ejemplo, voy a hablar de mi persona, que no me agradan, que yo encuentro desagradable, feo, que no me gustan. Sin embargo, como yo no tengo esas palabras feas ni esa falta de respeto para alguien, yo no voy a ir a su red a comentarle eso. Yo te puse un comentario con altura, de lo que no me gustó, porque no es que usted tiene que estar de acuerdo con todo, ni no que todo lo que yo ponga te tiene que gustar. Y tú tienes que estar de acuerdo con lo que yo diga y apoyarme siempre, por el simple hecho de que tú me sigas, ¿no? Porque hay gente que yo sigo y ponen cosas que no me gustan. El mismo Watson. Me encanta su música. O sea que siempre me voy a arriesgar con lo que digo, pero eso no es nada, porque yo no voy a decir nada malo. Me encanta su música y muchas cosas de las que él pone en sus posts de Watson pensando. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, hay muchas cosas que no. Pero yo no voy a ir, por ejemplo, a la página de Watson. Tú eres paposo, Watson, tanto que habla. Esa es su página de él. ¿Qué adivina qué? Él se creó un correo, se creó una página, se creó, bajó la aplicación de escribir la nota para su página de él. Exacto. Ese es su pensamiento de él. Entienda, de acuerdo a lo que dice Manauris, no porque usted siga a una persona, usted va a estar de acuerdo con todo. Ahora bien, no significa que usted tiene que destilar de manera odiosa y venenosa sus comentarios. ¿Me entiende? El dicho, uno de los dichos más viejos es si usted no tiene nada bueno que decir, ¡Cállese su boca! Mejor no diga nada. ¡Cállese su boca! Señores, 809-531-9650. ¿Por qué te han crucificado en redes sociales? Vamos a darle un consejito a esos hate de Instagram. Haters. Hay una estadística que reloja UNICEF que dice que el 45% de los jóvenes y adolescentes ha recibido ataques en redes sociales y por lo menos el 13% ha tenido algún tipo de actitud por esos ataques, dígase, depresión o intento de suicidio, muchas cosas, ansiedad. Y no tiene que ser, perdón Soma, no tiene que ser personas como nosotras que estamos en los medios de comunicación o que tenemos redes sociales abiertas al público. Incluso hay personas con sus redes sociales privadas que tienen gente a su alrededor que son haters, que se hacen páginas falsas para ir a mandar DM de odio. ¿Tú sabes por qué? Ya yo entiendo que esta generación, ¿cuál es? La de ahora. La Z, ¿no es? La Z. Sí. Solamente tiene tres fotos. Sí. Ah, sí, suelen hacer eso. Y viven archivando posts. Y viven archivando cosas. Y tú me dijiste, pero tiene muchos seguidores, 20 mil seguidores y tiene dos fotos. Y yo me quedo pensando, pero este perfil está como sospechoso, pero no es sospechoso, es que quizás ya están como, es una manera de ellos de no recibir tanto quizás ese bombardeo. Cuando uno expone sus contenidos, sus trabajos, hasta cierto punto su vida pública en redes sociales, es cierto que uno da brecha para que la gente se entere y opine de cosas que uno está viviendo. Sí, pero hágalo con respeto. Es simplemente eso. Hágalo con respeto. Si es con respeto, yo acepto que tú digas lo que tú quieras. Saludos, buenas. Oye, yo no sé, ¿por qué la generación no es chico? Además de que tiene tres fotos, siempre hay dos que son borrosas. Yo no entiendo. Es un filtro que hay nuevo. Una vez me, varias personas que me bloquearon, me bloquearon, y yo subí un meme de decir que somos ladrones, vamos a hacer una que somos... Ya, bro. Oye, ¿qué tú le dijiste? No, la gente se ofende. De verdad, a mí me molesta porque las personas se ofenden de todo, de todo. Y de nada. se ofenden de todo. Mi amor, tu ofensa no va a cambiar el mundo. ¿Qué es lo que digo? No lo va a cambiar. No te va a cambiar el mundo que tú vayas en una red social a decir, ay, qué chiste creyente. Ay, Dios, te lo va a estar al cielo, bla, 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 bla. Mi amor, pero haz algo tú. Porque tú no quieres el chiste, pero tampoco haces algo por la sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer contigo? Tú no... Y otro punto interesante. Vale. ¿Por qué usas un perfil falso para criticar a lo de frente? Usa tu usuario, tu nombre, una foto de verdad que se vea, no una frasecita de la Biblia o un versículo de que yo compararán. Porque la gran mayoría de los que te están criticando están cerca de ti. ¿Cómo? Es por eso. Diste en una tecla real. ¿Qué coño? Tienen perfiles falsos. Sí, hay Instagram que tú no puedes tocar. No es por lo que lo DM. Es para que tú no descubras cuál es su perfil falso. Y tú no te des cuenta que es la persona que está cerca de ti que te está criticando. Es por eso. Los perfiles falsos tienen que ir para ver el novio. Mentira, olvídese de eso. Ya uno va directo para que vea que es de frente esa guerra con el novio. La cosa es el perfil falso es para ir a criticar a Manauris, a tu gente cercana. Ahorita del equipo tuyo hay uno con un perfil falso. ¿Por la cultura puede ser? No, de aquí no. De aquí no. De aquí no. No sabemos. Aquí el veneno te lo decimos en persona. Aquí somos así. Frontales y no peluca. Aquí somos frontales y no de peluca, mi amor. Claro. Son frontales, sí. Pero. Bueno, mi gente. ¿Qué te digo? La gente tiene que saber manejar las cosas. Estoy preparada para los comentarios negativos. A mí de verdad me da igual si tú lo dices si tú no lo dices. El mayor crítico en mi vida que yo tengo es mi papá. Mi papá. Mi papá si ve algo en mí me lo dice y mi amor sin anestesia. Sin filtro. ¿Qué destrucción que tú tienes encima? Me lo dice así. ¿Y qué fue? Amaneciste como fea. Entonces yo tengo el mayor crítico en mi casa. ¿Quién eres tú? Un hombre que me mantuvo a mí. ¿Quién eres tú? Y yo te voy a dedicar para árbol a ti que no eres nadie que te estás escondiendo detrás de un perfil falso para criticarme a mí porque no tienes ni valor. ¿Tú crees que yo te voy a prestar atención? Vuelve y repito yo me vacilo los comentarios negativos. Eso lo dijo tu jefe una vez. Sí, claro. Mira, yo entiendo lo que tú dices. Yo soy feliz. Sin embargo, yo siento que bueno, en mi caso hablar por mí todavía yo no he experimentado como que ese gran número porque hay veces que nosotros lo podemos decir ah no, yo puedo porque nosotros todavía no somos una cuenta gigante ¿entiendes? Pero cuando son personas que tienen un millón de seguidores y de ese millón doscientas mil gente te están comentando palabras hirientes y refiriéndose a ti tú sabes constantemente a diario eso aunque uno no quiera muchachas no mientas o sea yo me pongo en el lugar de esas personas que tienen ese nivel de fama y de popularidad y no debe ser fácil porque hay mucha gente freca que se pasan hasta con los hijos hasta con la mamá o con la familia con tu pareja o sea hay mucha gente que se pasan con quizá un proyecto que tú tengas que tú le dedicaste tiempo y coño duele la gente freca no necesariamente tienen que dirigirse a nuestras cuentas personales nosotros estamos en una plataforma que tiene seguidores suben ciertos contenidos para generar controversia el comentario ¿verdad? los cortes pero pero ¿qué te digo? lo hacen de una manera que o sea la opinión o sea ¿en qué momento la opinión se supone tu opinión crítica se basa a 15 segundos de algo ¿en qué momento eso ocurrió? porque tú puedes decir bueno quizá lo que dijo Jamie en ese video no me agradó mucho en el corte déjame ver el video completo a ver cómo fue qué fue lo que ella dijo ¿por qué el comentario vino de ella en esa posición? y tú vas a entender bueno si mira yo entiendo la posición de Jamie lo que yo le iba a decir que ella hizo algo malo ya me parece bien correcto porque respondió en base a una conversación que pasó desde lo otro no es más fácil no porque lo que te dije ahorita es que esa gente destila lo que tiene y están mira se levantan así como las serpientes y lo primero que hacen sentado en su baño desde que apagan esa alarma es ver Instagram o ver las redes y ven a Somaili que de repente se hace un comentario de esos controversiales o picante aquí o una checha de la que nosotros hacemos y empieza mira esta y así mismo mira lo sueltan estás sacatadita estás sacatadita Somaili no pero a ustedes le han dicho que hasta no son criadas por familia ni nada que la crió no sé el barrio la calle y nos quedamos así mira tú no has recibido tantas críticas cuando inició cultura yo era más fuerte yo era sí yo era muy sí yo era muy fuerte y ahora yo estoy con un poquito más será por la profesión pero yo di un comentario tan fuerte que hasta Christian Casablanca me subió por la presión de la gente me fui viral en todos los lados y me han dicho de todo el otro video que me dijeron de todo fue cuando yo opiné acerca de por qué las mujeres tan empoderadas estaban solas y por qué las mujeres del proceso ya no son mujeres del proceso a mí me escribieron DM muchísima gente diciéndome que yo necesito ayuda psicológica que yo soy una bastarda 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 como fue inútil ah una desquiciada eso puedo creerlo yo le di yo le di like yo le di like y seguí claro y yo me eché a rey y dije oye que soy una desquiciada mami y yo soy feliz desquiciada pero lo que me da risa es que tú le dices a ese que te dice desquiciado te quiero ver y es el primero que está ahí de una vez claro espérate espérate que tú digas eso manito a mí uno me comentó me mandó un DM en una tú sabes esa historia que yo subí bien así así con mi escote y me di que wow tú te ves súper bien pero deja de decir amiguito y yo tú quieres estar conmigo pero no quieres a quien yo soy te molesta lo que yo digo explícame yo le puse gracias amiguito la popularidad no necesariamente te va a fortalecer la personalidad el hecho de que tú tengas un millón de seguidores no significa que usted tiene una personalidad de hierro de hecho puede ser todo lo contrario mientras más seguidores tiene puede que te sienta más frágil porque eso lleva un peso emocional encima de uno cuando tú le pones un comentario negativo a alguien como deberías morirte como un puesto tú no sabes del otro lado de la pantalla quién se muere qué está pasando y cómo esa persona va a recibir ese comentario qué está pasando en ese momento de su vida quizás cuando tú le escribes eso esa persona tiene una pistola en la mano pensando si se muere o no y por tú escribir eso toma la decisión fatal a eso me refería que cuando cuando es en cantidades así que te llega de cosas personales la persona le puede afectar bastante y hay personas vemos personas como Jamie un ejemplo pero hay personas incluso lo he visto yo en los medios en la actualidad que son bien sensibles pero que nadie se estable completamente que responden que cualquier cosita sea un drama nadie se estable completamente agregando lo que dijiste Manahuri yo en este mes inicié el programa muy muy mal porque un actor había fallecido en Corea otra vez otro actor había fallecido en Corea se suicidó por el mismo problema la presión social los comentarios desde que te están investigando los comentarios eran cómo tú representas a este país o sea cómo tú le vas a decir a una persona que no tiene la calidad nada para representar un país o sea le estás diciendo tú eres una basura cuando tú llegas a ese punto pasa lo que sucedió decidió mejor para él quitarse la vida yo lo que sí sé yo lo que sí sé es que en esta vida tenemos que estar preparados porque de todo te va a pasar y no pasa nada así que los comentarios que a ti te dan te hacen te escriben te dicen que no te afecte la vida es una tú porque estás buena dice eso me voy a partir de las 9 de la noche chau 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 chau